Si queremos ver el rally de Navidad en nuestro IBEX 35, tiene que superar ya, cuanto antes, la resistencia de los 9.556 puntos. Así lo advierten nuestros expertos y vamos a ver si lo que haga la Fed mañana, sea una cosa u otra, sirve al final de catalizador para los mercados. Como saben, ha aumentado el número de los expertos que creen que mañana podría comenzar el tapering de la Reserva Federal, pero eso sí, son más los que piensan que se iniciará el año que viene. Dice el experto de Wells Capital, Jim Paulsen, en declaraciones en CNBC, que el foco de atención del mercado está equivocado, que lo importante no es si el tapering comenzará mañana, en enero o en marzo, lo importante es si la Fed será capaz de controlar realmente la retirada de estímulos. Creo que el tapering va a comenzar el miércoles, dice este experto, y creo que el que empiece mañana, en enero o en diciembre, no es algo tan importante como trata de hacerse creer. El verdadero problema no es cuándo empezará la Fed a disminuir sus compras de activos, el verdadero problema es si el tapering realmente será al final algo voluntario por parte del organismo y controlado en el tiempo o si al final deberá acelerarlo. Por lo demás, hoy hemos conocido importantes datos macro, inflación en la zona euro y también en Estados Unidos, y el dato CEU en Alemania y en la zona euro, que ha salido bastante mejor de lo esperado. Ninguno de estos datos ha tenido impacto en unas bolsas que han vivido una clara jornada de transición. Gracias. 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 Gracias.